Mis amigos me escondí, que el amor ninguna pena me aliquila Que pa' probar que de tus besos me olvidé Que me basan unos tragos de tequila Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que me aborrezco de ser día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre dos, quiero que sepas la verdad Vamos a arrancar todos, dice No te dejás No te dejás